Vamos como hermanos unidos en este proyecto Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente Pero ahora tenemos otro medio ambiente que proteger El beneficio de Reynosa y la frontera chica Yo te invito a conocer a Brenda Q Una ciudadana con una visión diferente Brenda Q es nuestra candidata a diputada federal por el segundo distrito por el verde Este primero de julio, vota Partido Verde Vota Brenda Q Ella quiere conocerte Ella quiere escucharte Recuerda, tu voz también cuenta Y tu bienestar es nuestro deber Piensa diferente Piensa verde Brenda Q a diputada federal por el segundo distrito Partido Verde Estamos haciendo las nuevas propuestas Que loren que la frontera viva mejor El verde protege la vida y el medio ambiente Voy a evitar Partido Verde con Brenda Q Voy a confiar Voy a avanzar Con Brenda Q Tú sí ganarás Voy a votar Voy a gritar Partido Verde con Brenda Q Voy a ganar Voy a confiar Voy a avanzar Voy a avanzar Con Brenda Q Si ganarás Usaremos nuevas propuestas Para estar bien en tu zona Yo voy para diputada Por el segundo distrito Y ya verás Y ya verás Que sí se puede Ganar con el verde Él ve por ti Y ya verás Los cambios que Haremos muy unidos Partido Verde con Brenda Q Si ven por ti Voy a votar Voy a gritar Partido Verde con Brenda Q Voy a confiar Voy a avanzar Con Brenda Q Tú sí ganarás ¡Eh! ¡Brenda Q! El pueblo está descuidado Debemos de repararlo Cuidamos bien del ambiente Tenemos que protegerlo Y ya verás Que sí se puede Ganar con el verde Él ve por ti Y ya verás Y ya verás Los cambios que Haremos muy unidos Partido Verde Si ven por ti Voy a votar Voy a gritar Partido Verde con Brenda Q Voy a confiar Voy a avanzar Con Brenda Q Tú sí ganarás ¡Eh! ¡Brenda Q! Voy a votar Voy a gritar Partido Verde con Brenda Q Voy a confiar Voy a avanzar Voy a avanzar Con Brenda Q Tú sí ganarás Voy a votar Voy a gritar Partido Verde con Brenda Q Voy a confiar Voy a avanzar Con Brenda Q Tú sí ganarás ¡Eh! 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 Voy a votar Voy a gritar Voy a gritar Partido Verde con Brenda Q Voy a confiar Voy a avanzar Con Brenda Q Tú sí ganarás Tú sí ganarás ¡Eh! 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 Vamos como hermanos Unidos en este proyecto innovador Mi reino se vibra Con mucha energía Así que vamos a ganar Toda mi gente se mueve Con el verde vamos de frente Lo hacemos por el medio ambiente El verde nos quiere Te quiere y me quiere a mí Aquí está mi candidata Ella va para diputada La frontera está preparada Mi voto ya está confirmado Vamos con Brenda Q Estamos haciendo las nuevas propuestas Que loren que la frontera viva mejor El verde protege La vida y el medio ambiente Trabajo ¡Eh! 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 Yo voto Por Brenda ¡Eh! 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 Es el partido que a todos convence Que a todos ayuda ¡Eh! ¡Eh! Nunca nos falla En esta batalla Por un México mejor ¿Y dónde está mi gente? ¿Qué quiere diputada? Yo sí estoy con Brenda Brenda, 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 Brenda Q ¡1, 2, 3, 4! ¡Brenda, Brenda, Brenda, Brenda Q! ¡Eh! 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 Es mi partido Somos hermanos Unidos juntos como siempre mexicanos Partido verde sí, me cumple siempre Grite más fuerte yo si voto por el verde ¡Eh! Trabaja duro para ti Procura nuestro porvenir Mirando para arriba sí El verde nos quiere, te quiere y me quiere a mí Trabaja duro para ti Procura nuestro porvenir Mirando para arriba sí El partido verde te quiere Digo ves a mi gente Que quiere diputada Yo si estoy con Brenda Brenda, 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 Brenda Q ¡1, 2, 3, 4! ¡Brenda, Brenda, Brenda Q! ¡Brenda, Brenda, Brenda Q! ¡Brenda, Brenda, Brenda Q! ¡Brenda, Brenda, Brenda Q! ¡Brenda, Brenda Q! ¡Brenda, Brenda, Brenda Q! ¡Brenda, Brenda Q! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video